Esta es la titula El Amor de Dios, grabada por los hijos del trueno y dice así Amor no es simplemente una palabra que se dice y se repite pero no se siente nada Amor no es una carta perfumada con muchas frases escritas de alguien que lejos está Amor no es ese corazón pintado en los muros de mi barrio con la palabra te quiero El amor no es solo un beso en los labios, es vivirlo y profesarlo con un corazón sincero Amor es que compartas con tu hermano cuando esté necesitado y tú lo puedas socorrer El amor es que tú me des la mano cuando ya estoy que desmayo como aquel amigo fiel Amor es como hizo Jesucristo que se entregó a sí mismo por los pecados tuyos Gota a gota derramo su sangre nada más por amarme, este sí es amor puro El amor es Dios, el amor es Dios y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios, el amor es Dios y solamente Dios lo puede dar El amor no es tomarse de la mano y caminar bajo la lluvia como dice una canción El amor no es embriagarse con vino porque alguien a quien quisimos nos jugara una traición Amor no es esa historia de aquel libro que habla de un doble suicidio de dos seres que se amaban El amor fue el que sintió Jesucristo cuando en aquella cruz dijo al Padre que le perdonara Amor no es una noche de placer, no es tener muchas mujeres, el amor es mucho más No es quererse morir con el que muere, es darle a aquel que no tiene, que no ha conseguido pan De tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesucristo a morir por un pueblo Quien de nosotros daría lo mismo, dará a su propio hijo, solo Dios pudo hacerlo Porque el amor es Dios, el amor es Dios, y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios, el amor es Dios, y solamente Dios lo puede dar El amor es Dios, el amor es Dios, y solamente Dios lo puede dar